Música relajante número 3, nombre de la música, Calma Feliz, autor Sound Logic, esta música es ideal para dar un toque alegre y relajante único a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música Música